Namaskar. ¿Qué es mejor, ser emprendedor o ser un empleado? Todo el mundo dice, es mejor ser emprendedor, porque emprender es, poéticamente es más bonito, me da más dinero, me da libertad, puedo hacer tantas cosas, y cuando tengo bastante dinero ya me relajo y no trabajo. Ese es el imaginario colectivo. Ahora, vamos a ver qué es lo que yo pienso y cómo te puede servir a ti en tu vida todos los días. Hace poco vino una chica a hablar conmigo. Él me dice, dada yo soy un empleado, pero quiero ser un emprendedor. Yo me siento muy amarrada de mi trabajo, me siento como que debo ir a traer todos los días, no es un trabajo, pues es un trabajo bueno, me da mucha tranquilidad, me hace plata, no me crea problema de nada, pues estoy establecido en mi trabajo, tengo muchas horas libres durante el trabajo, puedo leer, escribir, hacer la cosa que quiero, pero yo quiero ser emprendedor. Digo, ¿qué tiene en la cabeza para ser emprendedor? Dicen, pues no lo sé, pero ¿qué te gusta hacer a ti? Dicen, a mí me gusta escribir y leer. Dicen, bueno, ¿y qué quiere emprender? Dicen, no, yo quiero emprender, tal vez si estaba pensando, si está oliendo vegetariano, y la vegetariana dice, tal vez hacer un lugar donde se puede vender una comida vegetariana, que la gente se puede sentar, es tomarse un té, así con una música bonita, espiritual, que bueno. ¿Y dónde piensas hacer ese lugar? Dicen, no, no sé, todavía estoy mirando, pero no estoy segura. ¿Tú qué piensas, Dallas? ¿Es mejor ser emprendedor o ser empresario? Digo, en este caso, ¿qué significa ser una empleada? Significa, en este caso, que tú estás haciendo exactamente lo que quieres hacer. Tienes un trabajo que te da comida y tranquilidad económica. Tienes el tiempo en el trabajo de leer y escribir, ¿ok? Significa que te gusta el escribir, puedes escribir, tienes un computador al frente, puedes hacerlo. No es tan 100% ético, pero si tú terminas tu trabajo y no tienes más trabajo, nadie te molesta, puedes hacer eso, ¿sí? ¿Qué significa ser emprendedor para ti? Primero, no sé, si a ti te gusta leer y escribir, tal vez si no tienes la cabeza de negociante. Entonces, te lanzas a hacer un negocio, tú no entiendes, no tienes idea qué significa lidiar con empleados. Dices, no, yo lo haría. Digo, ha, peor. Porque si tú no estás habituado a trabajar en este tipo de trabajo, es horrible. Obtener una empresa es duro. Lidiar con gente es complicado. Con contadores, con impuestos, con tantas cosas, es duro. Tú en este momento no tienes ni problemas de ningún tipo y te vas a buscar un problema de eso, ¿ok? Entonces, digo, para mí, la mejor cosa que tú puedes hacer es crecer, expandir tu mente y después puedes saltar. ¿Qué significa eso? Te voy a dar este ejemplo. Yo pongo un punto aquí. Esto soy yo, ¿ok? Esto soy yo y de este punto empiezo a qué? A hacer un emprendimiento. En el caso de esta chica quisiera escribir un libro. Me parece muy lindo. Entonces, empieza a trabajar. ¿Trabajar en qué? A leer mucho, a hacer una investigación y, en el futuro, empezar a escribir un libro. Ahora, este tipo de emprendimiento, como cualquier emprendimiento, empieza de un punto. Y este punto empieza a crecer conmigo gradualmente a spiral. ¿Sí? Ahora, toda la vez que crece este punto, yo controlo toda la parte que hay entre el punto y lo que crece. Toda. ¿Por qué? Porque yo la conozco muy bien. Está creciendo conmigo. Eso puede ser una pequeña empresa, puede ser una empresa… cualquier tipo de cosa. Y funciona la misma. Da la empresa grande a la chiquita, pero empieza siempre de una idea, un punto, lo que tú eres. Crece y crece y crece, y toda la vez que crezco, yo me expando. Ahora, al inicio empiezo solo. Claro, soy el único. Entonces, yo soy el presidente, CEO de la empresa, como muchos chicos ahora se están volviendo CEO de una empresa con un solo empleado. Entonces, ellos son los CEO, son los mensajeros, son la gente que limpia los baños, son todos, pero son CEO también. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo soy el CEO, el mensajero y el señor que limpia el baño de la mía y de mi empresa. En el futuro, ¿qué va a tener? Yo voy a ser el CEO y también voy a tener el mensajero. Y también voy a tener la persona que me limpia el baño. También tengo mi secretaria. Empiezo a crecer. Yo controlo esta empresa. ¿Por qué? Porque la vista nace de la nada. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la mente humana? Bueno, vamos a ver desde el otro punto de vista. Cuando yo creo una empresa así, no la controlo porque me pasa algo aquí, no sé qué está pasando, me pasa aquí, no sé qué está pasando, me pasa aquí, no sé qué está pasando. No la controlo. ¿Por qué? Porque no empiezo de aquí, del centro. Entonces, ¿qué pasa? Que me sale grande. No sé qué hacer con esta empresa. ¿Por qué? Porque me pongo con socio, con otra gente, con... No. Los proveedores de todo, los clientes, ya no sé cómo controlarla. Pero en el momento que yo voy aquí, sí que la controlo bien. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Digamos que yo quiero crear esta empresa. Pero soy un empleado. Va bien. Pero soy un empleado con sueños. Hay los empleados con sueños y los empleados sin sueños. ¿Sí? Los empleados sin sueños son la masa de la zona de confort que no quiere ser en nada. Somos el 90% de la gente, esa es la gente que se queda allá. Listo. No hay problema. Son buenas personas, son malas personas, lo que sea, pero están allá y no van a crecer. ¿Por qué? Porque tienen miedo, son paralizados. Pero eso no es nuestro cuento. Digamos que tú eres un empleado con sueños. ¿Ok? Ahora, un empleado con sueños es totalmente diferente de un empleado sin sueños. ¿Por qué? Porque está utilizando su trabajo actual como un trampolín para saltar hacia allá. Ahora, la gente dice, cuando salto, no sé, Dada, cuando pienso que debería saltar. Cuando la gente me dice así eso, no saltar, quedate allá. Mira, yo sé que hay conferencistas que dicen, no, ¿cómo? Usted debe ser un empresario berraco, usted se debe lanzar, usted debe lograr lo que sea, pero no debe tener miedo, se lanza. Estos chicos, dieron el trabajo, se lanzan y se estrellan. Y después me llegan a llorar aquí. Entonces, no dejar el trabajo. ¿Cuándo hay que dejar el trabajo? Te digo cuánto. En el momento, porque tú ves, el trabajo normalmente es de qué? De siete a cinco de la tarde. ¿Ok? Digamos que son diez horas de trabajo. ¿Qué estás haciendo tú de las cinco de la tarde a las siete de la mañana? Eso es el tiempo cuando tú puedes expandir tu mente y nacer otro tipo de emprendimiento, otro sueño que tú tienes. Y aún cuando trabajas, puedes siempre pensar, depende del trabajo, del sueño que tú tienes. Y tú vas a alimentar estos sueños y vas a alimentar estos sueños, ¿hasta cuándo? Cuando tú ya estás listo para saltar. ¿Cuándo lo sabes cuando debes saltar? Cuando ya te cabe estrecho. Cuando tú ya sabes que tu mente se expandió al punto tal que ya dices, ya, se acabó. Y en el momento que tú sabes que se acabó, estás listo para saltar. Económicamente hablando, cuando un trabajo te hace el sesenta por ciento, setenta por ciento de lo que te hace el trabajo normal, el trabajo significa tu sueño, ya te hace una entrada, ya está listo para saltar. ¿Por qué? Porque ya es fácil saltar. Pero si tú tienes una responsabilidad de familia, yo como conferencista o como dada te digo, no, salta, va a ser un emprendedor, o sea, no hacer eso chico o chica, no haga eso, que es una estupidez. Porque después, mira, cuántos chicos están lanzando con multinivel que están dando su trabajo porque le han montado en la cabeza, que eso es espectacular. ¿Cuánto de ellos ves exitoso? ¿Sí? Entonces, son muy poquitos. ¿Y por qué son muy poquitos? Porque es una competición, porque tú para hacer eso debes lograr una fuerza mental, debes expandir tu mente. Mejor dicho, lo que te estaba diciendo, cuando tú estás aquí y tú empiezas a crecer, a crecer, a crecer, cuando llega ya, que ya es boom, ese momento tú te puedes salir del trabajo. Entonces, en ese momento puedes hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque ya tú tienes la capacidad del entrenamiento porque ya tienes como dos trabajos paralelos. Uno es el trabajo de empleado y el otro tus sueños. Se han ido paralelamente, llega el momento que los dos se vuelvan uno y esto aquí se acaba. El trabajo de empleado. El hecho de ser empleado no es mal. No es un, ¿cómo se llama?, una cosa de humillación, ese sentirte mal. Yo soy empleado muy feliz. Yo fui empleado siete años. Trabajé por el gobierno italiano. ¿Sí? Para mí, ¿qué era eso? Ese era un paseo. Era un paseo de trabajo de las ocho a las dos de la tarde, de lunes a sábado. Era libre todas las tardes. No, me han dicho, libre. ¿Y qué era eso? La plataforma, el trampolín para saltar. ¿Sí? No era una cosa, uy, qué... No, a mí me dio dinero, me dio tranquilidad, me compré el carro. Pero, dice, yo era libre, era bien. Dice, ah, pero un empleado. Claro, a mi tiempo no había toda esta cosa de los emprendedores, no había bitcoin, no había multilevel marketing. No había nada de todo eso. Entonces, nosotros era muchísimo más tranquilo. Todavía hace tiempo no había celulares. ¿Sí? Entonces, pero te cuento. Ahora, regresando a esta chica que le gusta escribir, le estoy diciendo, uno de los más grandes escritores norteamericanos, el tipo, ¿sabe qué hacía de trabajo? Era portero de un hotel todas las noches. ¡Portero! Oye, ¿cómo así? El tipo tenía sueños. Tenía los sueños. Él estaba escribiendo. Tenía todo un mundo en la cabeza. Tenía todo una fantasía. Estaba escribiendo libros, que puede ser un best seller hoy día. Y era un portero, un humilde portero de hotel. Pero, ¿qué hacía él toda la noche? Escribía. ¿Sí me entiendes? Entonces, y además le pagaban. ¡Ay, eso es maravilloso! Entonces, ¿qué necesitaban hacer? Saca de la cabeza esta cosa de la humillación de que los empleados son malos, que ser empleado es malo. No. Lo más importante que quiero decirte es de tener sueños. En el momento que tú tienes sueños, que tú eres empleado, tú eres un empresario, un emprendedor, la cosa cambia. Hay empresarios que no tienen sueños. Tienen plata, pero no tienen sueños. Son muertos. Son muertos en vida. Son sonámbulos. Son sonámbulos que solamente se mueren para hacer dinero. Y la vibración le cambia, se vuelve así. ¿Sí? Hablo de la mente. Claro, no se ve. Pero uno lo siente, uno lo ve y el tipo dice... ¡Uy! ¡Qué denso que es! ¿Sí? Ahora, ¿quieres ser tan denso o quieres tener una vibración diferente? La cosa es tener sueños. ¿Ok? Entonces, ponete en eso. Entiendes. Entiendes cuál es la meta de tu vida. Cuál es tu propósito de vida. ¿Por qué viniste a esta tierra a hacer qué? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué quiero hacer en la vida? En el momento que lo entiendes... ¡Ya! ¡Ya! No hay problema de levantarte temprano. No hay problema de trabajar hasta tarde en la noche. No hay problema de fin de semana que debo descansar. No hay nada. Hay solamente energía. Hay fuerza. ¿Por qué? Porque tú sabes que haciendo eso, vas a lograr tu propósito. Y esa es la cosa más bonita que tú tienes. Y no te digo cuál es tu propósito porque eso lo debes descubrir tú. Namaskar. Mas, sin problemas, lo entiendes la información en la noche. o Compo. A,